A lo largo de la historia del Ejército Nacional, su papel ha sido fundamental. Son ellas quienes acompañaron a los héroes de la independencia, las mismas que hoy, años después, siguen en pie de lucha por los intereses de una nación. Las primeras en gestar esa idea de independencia, esa idea de rebelarse a ese poder español, fueron las mujeres que se reunían con sus esposos en esas tertulias libertarias, que finalmente los hombres van a materializar en el campo de batalla, esas ideas. Ideas que apoyaron con convicción a lo largo de la campaña libertadora, muchas de ellas asistiendo a los hombres en el campo de batalla. Un ejemplo claro es Policarpa Salabarrieta, quien sirvió a la causa de la independencia en el movimiento clandestino. Ella informaba a esas tropas patriotas reprimidas por el poder español que había traído el periodo de la regeneración o periodo de la reconquista de Pablo Murillo. Pero no solamente como informantes, muchas de ellas, y que no tienen tanto renombre histórico, pelaron por la seguridad del Ejército Libertador, brindando vestuario, equipo y alimentación. Vamos a encontrar mujeres como Mercedes Ábrego, cuatro o cinco años antes, que va a ser fusilada porque le diseñó, confeccionó una guerrera, o es decir, una camisón de combate a Libertador, en el norte de Santander. Hoy día, en honor a esas mujeres, existe un batallón especializado en la confección y elaboración de los uniformes del Ejército Nacional, conocido como Las Juanas. Sin embargo, ahora más que desempeñarse en estas labores, las mujeres cumplen un papel muy diferente en el Ejército Nacional de hoy. Ellas son parte fundamental de la dinámica operacional y de funcionamiento de la institución. La mujer tiene condiciones especiales, de instintivas, fibras más profundas en el corazón que hacen sentir y vibrar con más fuerza ese patriotismo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El orgullo de pertenecer a mi Ejército, a mis Fuerzas Armadas, de poder ayudar con algo, aportar un granito de arena en la parte humana y en la parte logística, es algo que lo llena a uno de orgullo y que lo llena a uno de mucha satisfacción. Una mujer del Ejército es tierna, tiene el don de la palabra, de llegar más a la gente con la que trabaja, responsable, leal, dada a la gente. Esas yo creo que son las virtudes más grandes. Y es que su presencia se hace indispensable en las diferentes labores que adelanta el Ejército Nacional a lo largo y ancho del país. Su sensibilidad, feminidad y compromiso son un aliciente para todos los hombres que integran la institución. Nosotros tenemos varios roles en la vida social, mamás, hermanas, hijas, esposas, y también poderse desempeñar como en la parte militar, pues es regalar un poquito de ese aporte y de esas vivencias de la vida social también a sus soldados, a su tropa, para darles de alguna manera un poquito de moral. Y aportando pues lo lindo de las mujeres, que nosotros tenemos carisma, cariño, que somos tiernos, ¿por qué no aportarlo a la fuerza también? De esta forma, se sigue construyendo y consolidando el trabajo de las mujeres en el Ejército Nacional, que ahora también tienen la oportunidad de convertirse en oficiales de arma, al igual que cualquier hombre que integra la institución. Por supuesto, sin dejar atrás esa sensibilidad, que las hace únicas e indispensables en la fuerza.